Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy vengo a hablar de una película que vi que está en Netflix, la película es Granizo, una película argentina protagonizada por Guillermo Franchella, Norman Brisky, Laurita Fernández, Martín Seafield, Peto Menagem, entre otros voy a dividirla, una parte sin spoiler y otra parte con spoiler, tranquilos están los comentarios cuando empiezan los spoilers la primera parte es por si vos querés ver, por ahí no viste el trailer y querés saber si la película vale la pena como para reproducirla y la segunda parte ya es más con detalles de la trama y el final y eso primero quiero decir que esta película está excelentemente bien filmada me encanta la manera en que la película está grabada no es una telenovela de polka y no es una película argentina como una que pueda estar en volver creo que las producciones argentinas avanzaron mucho en eso no vemos ya algo mal filmado esta en particular, como lo había dicho el encargado de la serie de Star Class, está muy pero muy bien grabada tiene buenos escenarios, los actores están muy bien es divertida, es Franchella haciendo Franchella este actor mega conocido en escasos papeles ha hecho algo diferente a lo que acostumbra bueno, aquí no, aquí es Franchella haciendo de Franchella pero la película está muy bien y hasta voy a decir algo que quizás no lo crean tiene muy buenos efectos especiales la verdad, yo decía, veo o no veo esta película o qué sé yo, uno tiene cierto prejuicio a las producciones nacionales pero la vi, me encantó y la verdad que es muy divertida las locaciones están muy bien me gustó que si tienen que grabar si tienen que estar en Córdoba grabaron en Córdoba no es que grabaron en una zona en zona norte, en Buenos Aires no, se trasladaron hasta allá está en líneas generales muy bien hay un set de televisión que aparece que está increíble perdón, me faltó aclarar al comienzo que si viste reseñas de este canal de series y películas sabés qué esperar y si es la primera vez que te das una vuelta te comento que en este canal se habla como en la pizzería se habla como en la reunión con amigos yo no voy a decir si los ángulos de cámara la iluminación el plano cenital no, acá se habla como nos podemos juntar en una esquina a charlar entonces quiero decir esta reseña este comienzo de reseñas sin spoiler véanla está muy buena no se van a arrepentir la verdad que si tenés el prejuicio de Franchella y una película argentina bueno, yo también lo tenía y me torció la opinión entrando al terreno de spoiler quiero decir que la película me pareció muy buena eso de Franchella siendo presentador del clima y fallando es espectacular porque es cierto que acá en Argentina endiosamos a cualquiera y el tipo hace 20, 30 años estaba con lo del clima y es un dios y de repente falla entonces está demonizado eso me pareció muy bueno cuando hoy va a visitar a su hija Córdoba que después descubre que la hija es digamos integrante de una pareja swinger está espectacular el pescadito es baldito 10 puntos yo obviamente le tengo una simpatía especial a Franchella pero por ejemplo vos ves durmiendo con mi jefe y es una a ver es una telenovela pero ahí Franchella no está divertido acá sí es como dije a comienzos de Franchella haciendo Franchella Martín Sifil como una especie de Adrián Suárez en ese canal de televisión está a 10 puntos porque el tipo que lo vimos o al menos la mayoría lo conocemos por los simuladores se ha criado en estudio de grabación desde 50 años actuando entonces conoce a la perfección cómo hacer de productor y acá lo hace muy bien y el viejo del clima que ahora no recuerdo cómo se llama que entierra los muñequitos Jack y sacándolos descubre a qué hora y en qué momento va a llorar bueno eso la verdad me pareció ridículo pero lo aceptamos porque le aporta bastante humor a la película y son esas cosas que son como creer o reventar que hay un montón acá me parece un exceso eso de los muñequitos Jack y que tenía la cabeza violeta pero bueno es aceptable uno se cruza con ese tipo de cuestiones en algún momento de la vida y quiero decir que lo que me fascinó de esta película fue el granizo en sí el momento en que graniza es espectacular cómo van cayendo las piedras el masacote ese que revienta un pedazo del obelisco yo digo no pensé no parecía la película argentina porque estamos acostumbrados a malos efectos especiales en general lo que vemos en producciones argentinas son explosiones o esas cosas medianamente bien hechas porque hacen volar un auto entonces eso es real porque pasó esto no pasó no filmaron un granizo real lo hicieron por computadora pero está excelente a mí me encantó yo cuando lo vi me quedé asombrado volví para atrás vi esa imagen una y mil veces la parte de granizo en sí a ver si fuera una película de cine diríamos es lo que paga la entrada pero bueno si una película que está en Netflix es como decir qué espectacular la verdad a mí me impresionó y bueno creo que tiene un buen final con el tipo volviendo ahí a la sandada recuperando recuperando su respeto limpiando su nombre pero bueno creo que en líneas generales la historia está bien yo esperaba otra cosa no había visto trailer pensé que era algo de un tipo separado y que no sé qué que el granizo era metafórico pero la verdad que la película está muy correcta Franchella ya es un tipo que se lo nota muy cómodo en estos papeles que le sale completamente natural el dije lo de la hija está muy bien el tipo que está el que entierra los muñequitos está muy bien Peto Menagem hace de un taxista medio fracasado pero es genial la parte cuando cuando se la boya al auto y no se lo quiere reconocer el seguro cuando luego él lo asegura contra granizo y le tienen que pagar o cuando él corre a Norman Brizky de que le caiga la bocha de hielo y Norman Brizky pedía por favor morirse entonces todo eso está muy bien está muy bien filmada la verdad que las producciones argentinas van creciendo con el marginal en el último tiempo con esta serie de El Encargado y otras más la verdad que es por ahí tienen que grabarlas con ese formato americano con esas buenas cámaras no queremos más estilo telenovela eso sabemos que ya no funciona entonces esto me esperanza de que pueda haber más más producciones así de primer nivel esto obviamente es una película de empieza y termina no esperen una secuela como por ejemplo en El Encargado de que más allá de qué serie tiene un bate de una segunda temporada acá no pero la verdad está muy bien y espero que Franchella siga en estos papeles porque la verdad que no es que el tipo está pegado a un personaje a un tipo de comedia pero sino que lo hace bien y se nota que funciona que eso es lo importante por eso ha batido tantos récords bueno amigos gracias por ver necesito ustedes necesito like necesito que se suscriban porque me ayudan a que el canal crezca y quiero que me comentes a ver si te gustó la película si no te gustó recordá que los comentarios los puede leer gente que no la haya visto y no quiera spoiler y bueno si me querés comentar si te cruzaste con algún loquito como este que entierra los muñequitos Jack en la tierra para saber a qué hora exacta va a llover soy bienvenido bueno eso y la verdad en el enlace del video te voy a dejar muchos más enlaces para que vos conozcas el canal gracias amigos nos vemos la próxima gracias